La venezolana María Corina Machado hace campaña en favor de Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición para enfrentar a Nicolás Maduro en las presidenciales. Más de dos millones de personas votaron a Machado en las primarias opositoras para ser la rival de Maduro, en el poder desde 2013, pero quedó fuera de la boleta electoral por una sanción de la Contraloría, de línea oficialista, que le impide ejercer cargos públicos por 15 años. González Urrutia, un ilustre desconocido de 74 años, se convirtió en el candidato formal de la oposición mayoritaria. Y Machado es la campaña. Machado lleva semanas recorriendo el país en auto, porque las autoridades le impiden tomar un avión y congrega multitudes en cuanto pueblo visita. En el estado Zulia, fronterizo con Colombia y mayor colegio electoral del país, lidera un mitin frente a miles de personas en su capital Maracaibo. En el discurso promete ser la presidenta de todos los venezolanos, aunque formalmente no es la candidata, sino el diplomático que hasta ahora no apareció en público con ella. Ok, estamos conscientes que el candidato es el mundo González Urrutia, pero la líder de esa posición es María Corina Machado. Y a quien diga María Corina Machado que es el candidato, por eso se va a votar toda Venezuela, o por lo menos el 70%. Sin que nunca antes hubiese disputado un cargo de elección popular, la PUD decidió ratificarlo como candidato. Y la gente entiende muy bien el rol que tiene Edmundo González y se lo agradece. Y cuando la gente me dice, ok, yo voto por el que tú me digas, y yo lo agradezco en el alma porque demuestra una gran confianza. Y aunque lamentablemente el señor Edmundo no puede recorrer el país porque tiene otras ocupaciones que seguramente serán muy importantes en la capital que atender, ella está aquí dando la cara a todos los venezolanos. La dirigente despliega el pendón de González Urrutia y asegura que le acompañará probablemente en alguna actividad, pero que no se quiere adelantar.